¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los presentadores, los nominados, el volumen de figuras que va a haber este domingo va a ser muy grande. Y ustedes, como siempre, en ese lugar, en vivo y en directo, ¿cuántos países van a ver la transmisión de TNT? La transmisión de TNT se ve en 44 países. 47. 47, han aumentado. 47. 47, era 44 hace 15 minutos. 44 millones de suscriptores. Estos son dos hogares. Yo hacía el cálculo y digo, en cada hogar hay promedio cuatro personas, 44, 88, 166 millones de personas. ¿Nervioso o no? No, no. Estoy en pánico. Bueno, cuéntame, este año la que ha venido, pero como caballo de carreras, es argo, pero arrasando todo. Con algunas particularidades. Ben Affleck no está nominado como mejor director, por ejemplo, que es una cosa muy extraña. Desde 1990 no se da... Paseando a Miss Daisy, ¿no? Claro, de Conducción de Miss Daisy, que fue la última ocasión en la cual una película que gana mejor película, su director no estaba ni nominado. Yo creo que es un poco un bochor, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que la academia ha patinado. Sí, yo creo que patinó. Pero bueno, se puede alzar con el Oscar a la mejor película y en el rubro de director, Spielberg es el cantado, ¿no? No sé si cantado, pero claramente es el peso pesado entre los cinco nominados. Y además, la verdad, que la dirección de Spielberg en Lincoln es genial. O un detalle que es importante, la película ha sido muy popular en Estados Unidos. Una película que recaudó 168 millones de dólares en este país. O sea, no es una película menor que pasó a ser recibida. Una película con un perfil muy alto. Y, bueno, un poco para explicarle a la gente que siempre, supongo que por Twitter también, vamos a poner el Twitter de Axel para que lo sigan al toque. Por favor. Un insider del cine. ¿Cómo es el sistema de votación de la academia? ¿Es eso que actores votan por actores, directores por directores? No, en realidad el funcionamiento es así. Hay comisiones internas de cada una de las ramas. Como el Congreso. Como el Congreso. Es así. Directores. Pero, por ejemplo, la rama de directores incluye, por ejemplo, asistentes de dirección. Ok. No es solamente directores. La rama de fotografía, que incluye. Directores de fotografía, los que manejan el foco de la cámara, camarógrafos. O sea, Chiqui podría votar. Chiqui podría votar, sí. Todos sabemos que, por suerte, no es legal que alguien como Chiqui vote. Sería un mal a la humanidad. Pero, dejando de lado eso, cada una de esas divisiones elige los cinco candidatos de su rama. Y después sí votan todos los rubros, salvo documental, película extranjera y los cortometrajes. Que los tienen que ir a proyecciones especiales donde les toman lista. Y si no viste las cinco películas, no podés votar. No podés votar. La verdad es que Seth MacFarlane es una excelente idea. Creo que va a llevar los Oscars a un lugar innovador, pero sin olvidarse de los elementos clásicos. Todos nos preguntamos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser el límite de alguien que ha hecho chistes raciales, sexuales, políticamente incorrectos en todas las series que hizo? Y sobre todo, en su último gran éxito, la película Ted. Que además está nominada por mejor canción, con lo cual el propio MacFarlane también está nominado. Y bueno, si no lo ubica, bueno, obviamente todos vimos Seth, pero es justamente el creador de Family Guy, el que hace la voz y... Y American Data. Y American Data. Es un enfermo mental. Algo que también me llama la atención este año es que veo mucha sobriedad en la decoración y en el setting, e incluso en la publicidad, todo en fondo negro, el smoking. Muy buen gusto. ¿Qué has podido ver? Por eso te digo, si en esta instancia todo está sobrio. Después de que ganen, estarán ebrios, porque es lo que ocurre siempre en la fiesta. La fiesta del Governors Bowl que se hace acá a Metro nada más. Con Wolf and Puck en el buffet. En el buffet. Ya nos dieron de comer algo. ¿Qué tal? ¿Probaste el Oscar de chocolate? Sí, fiesta de cumpleaños, fiesta de 15, casamientos, bar mitzvahs. ¿Has podido ver algunos de los ensayos de qué es lo que han renovado? No, no, no dejan pasar. Han renovado. Hubo unas renovaciones ahora, desde que no es más el teatro Kodak, es el teatro Dolby, han hecho algunos arreglos. También la verdad es que los productores son los mismos productores que estuvieron hace tres años, Saban y Meron, que son muy buenos. Para mí es una gran elección. Teniendo en cuenta que el año pasó, la verdad que fue de salvataje la entrega, hubo muchos problemas. Así que creo que nos vamos a encontrar con una transmisión maravillosa. Han renovado totalmente el teatro porque ahora es Dolby, ya no es Kodak, ya no. Ahora es Dolby. Pero porque la marca Kodak en realidad no existe más. Bueno, está quebrada. Así que han cambiado todo el sistema de sonido, butacas y todo. Sí, 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 es una maravilla. Bueno, entonces, volviendo a los candidatos y a los nominados, Argo puede ser la favorita, Spielberg también. Daniel De Luz, mejor actor, es quizás la que más sabe venir. Hay mucha discusión acerca de actor de reparto. Los cinco nominados han ganado premios anteriores. Tenemos actrices de reparto donde parece, todo indica que Anne Hathaway es básicamente la figura con el perfil más alto. Son dos cosas que en algún punto a mí me encantan, pero creo que hasta son un poco irrelevantes. Sí, bueno. ¿No? Porque lo más interesante, por supuesto, como digo siempre, es ver la cara de los que pierden. Cuando dice... Se quedan así. El que se está por levantar y se dio cuenta que no lo nombraron. No, sentate. Escúchame. ¿Película extranjera? A mí me encantaría que por supuesto que gane No, la película chilena. Tiene dos contendientes que para mí son muy potentes, Contiki y sobre todo Amur, la película de Michelle Haneke, que acumula cinco nominaciones. No es fácil pelearle a Haneke. Bueno, estamos, como les digo, vía satélite desde la alfombra roja y hay un alboroto total, porque están todos los cruz más importantes del mundo poniendo sus equipos... Empezando por el nuestro. Empezando por TNT, obviamente. ¿Dónde vamos a ver el pre-show a qué hora? Mira, seis y treinta va a ver a Axel impecablemente vestido, no como ahora, en vivo con todas las estrellas. Y el show va a comenzar a las siete y treinta vía TNT, ya lo sabes, conoces el canal, no hay ningún problema, lo pones y en vivo. Es el mejor lugar para ver el Oscar. Yo creo que sí, en verdad, no es porque sean mis amigos, pero están haciendo una chamba increíble hace nueve años. Muchas gracias. Es una transmisión seria del Oscar. Bueno, Axel, como siempre, muchas gracias. Un placer. Qué bueno, estoy muy feliz de ser tu amigo y creo que vos deberías estar feliz de ser el mío. Así es, y lo que viene este año, ya les contaremos. Muy pronto en Cine Escape. Chau, hasta la próxima semana, mañana el Oscar aquí en TNT, no se lo pierdan. Chau. Oye, sí me parece increíble la historia, como que estamos conversando sutilmente mientras pasan los créditos, ¿no? ¿Qué pasa los créditos? Ahí están, pasan los créditos, pasan los créditos. Yo lo conozco a él. Ay, es todo el nombre, chiqui, chiqui. Es muy interesante. Gracias. Gracias.